sean bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí con Mr. Charlie en la cocina de Odalis así es me encuentro en la cocina de Odalis el día de hoy en este vídeo vamos a ver cómo Mr. Charlie pasa a ser empleado de Odalis empleado doméstico empleado doméstico amigos un día siendo empleado doméstico en casa de Odalis que es hasta el final de este vídeo para ver qué tanto hago o a ver qué tanto puedo verdad Karina como me mira usted será que puedo o no puedo bien va si puedo ok entonces amigos pues manos a la obra vamos a empezar por hacer el cambio de mantel aquí donde está la estufa yo le dije a Odalis que yo iba a hacer toda la limpieza pero ella dice Charlie yo no puedo estar sentada no puedo estar sin hacer nada y se puso a barrer así que ella me está quitando el trabajo ya no le quites el mérito aquí a Mr. Charlie ya no voy a ganar mi día si puede porque ella ya sería de que ella me está ayudando Odalis tendría en este punto tendría que estar sentadita sentada diciéndole a Charlie pare allá Charlie trapea allá Charlie cambia el mantel ajá todo lo que a mí no me truenan el dedo hoy hoy te toca ser la patrón Odalis y voy a ser su empleado doméstico porque así es como como son las cosas realmente sí pues bueno entonces vamos a quitar el el mantel vamos a cambiar la mantel va sí porque este mantel ya está demasiado sucio ya pues la estufa por acá también se le tienen que pasar trapo y acá se tiene que limpiar porque está con tela entonces esos son los puntos de que uno tiene que ver va acá también en este lado está mal colocado los trastes no no está al cien como se tiene que estar pachas tienen que estar en un solo lugar verdad las calderas vos decime que yo ahorita mismo lo hago por ejemplo acá van lo que es servidoras y tenedores en este caso hay que ponerle una manta una mantita acá pues está así si está bien así si está bien los vasos acá y las tazas acá o sea que viene diseñado esto va sí ya pues entonces amigos pues miren aquí Mr. Charlie a mí me gusta ser empleado doméstico sí es que no es que ser empleado doméstico es fácil vos la verdad que si imagínate qué tiene que hacer uno trapear barrer trapear para barrer trapear esta casita en una hora si mucho sí lento lavar los trastes no hay nada que lavar yo tanteo que aquí usted como una hora se hace para hacer todo el oficio pero en este caso ya empezó por bañar a dormirlo el desayuno y ya lavar los trastes eso doña carina usted se tiene que defender doña carina es pilas lo que pasa es que mi idea el día de hoy era venir a las 7 en punto a la mañana que es la hora de entrada por ejemplo acá se ponen los calderos acá en este lado porque acá estos son los calderos y yo solo lo seguí poniendo como vine y así están si pues la Dalia no sabe por eso y yo cuando ahí se le va a descuentar dice que cuando uno empieza a trabajar y quiebrar pues se lo descuentan se lo descuentan sí patrona ya le ya le bote un traste lo bueno que patrona lo bueno que es de plástico es de duramán disculpe patrona la Dalia me tenía que estar regañando es que ella tiene que estar supervisando acá como hoy es el primer día de él él no conoce en dónde van las cosas dónde voy ok bueno amigos pues miren a belleza miren ahí va queriendo ahí va queriendo voy a limpiar eso porque está sucio sí ven ven está sucio pues sí muchachas entonces pues yo siento que hacer no es tan difícil va un día un día siendo empleado doméstico en la casa de Odalis una mantita no tiene por ahí doña Karina o un trapo o sea trapos así que que tengas disponible para tu cocina las pachas las vamos a poner en esta área para que estén visibles porque no lo vamos a resolver con todos los trastes por ejemplo acá tiene que seleccionar bueno aquí lo que nos hace falta son trastes aquí tiene más la Karina pero como recipientes como para guardar las cosas como recipientes para guardar las cosas entonces y entonces etcétera 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 ahorita le dice Julio usted como que no se equivoca va si ya empezó botando los platos como que no se equivoca ok pues bueno ahí ahí ya va quedando ahí va quedando ya Julio traeme un martel ahí que le ahí está bueno que bueno que tiene que ser solo va no tenemos que pedir ayuda si y usted ya empezó con decir Julio pásenme esto y usted lo tenía no Julio te dejaba la plaza que estaba no quiero este ayudante ah no no es que así no va doña Karina tiene que ser solo él sí porque sí porque tiene que el tema es que tan difícil es hacer la limpieza en la casa de Dalí va en este punto a quien me tenía que decir era Odalis Odalis donde tiene usted sus manteles entonces viene la Odalis y dice aquí entonces usted va y lo va a traer patrona donde están los manteles ¿sabes dónde están? patrona y la verdad dice donde tiene sus manteles no Dalí está muy mal o es tan sutil aprovechado Dalí porque no todos los días se tiene empleado doméstico a Mr. Charlie no puede ah oye es tu oportunidad es tu día hoy que lo aproveches ya más de una vez he sido empleado doméstico de él ¿en dónde está dice Dalí? ¿en dónde está la mantela Dalí? solo el ten solo el ten deberías de comprar de nylon ese solo le pasas un trapo encima y lo lavas la carpeta ajá la carpeta y que vale 15 guetzales acá también hay que lavar ve que esto está muy chuc sí sucio pues sucio es que si no me van a decir Jenny no se dice así ok bueno entonces pues voy a ver Luis ¿cómo se las ingenia algún trapo? que no sea de manta ya aquí hay uno este este ven gracias patrona pero está chiquito sí no le va a caber a la patrona ayúdeme a levantar la estufa o yo levanto la estufa y eso sí ve y se quita el mantel y mira este descenderlo Dalí estaba bien quito mira eso eso si lo dejan pasar en una casa que realmente ajá se regañaran por esto ve está demasiado sucio y que pasa ahí que se nace patrona ayúdeme a poner otro porque ya no aguanta y soporta le va a decir la jajaja jajaja en la cabeza le va a caer la estufa la da ya miren jajaja así va quedando eh más o menos ahí va ahí va quedando pues sí muchachos solo que no tenemos bota bota de las arañas jajaja y la y la y la y la la escoba, uno tiene que ingeniarse, si no hay, tiene que buscar uno que utilizar, fíjate que esto está demasiado sucio, hay jabón creo, aquí tiene un, y como dice mi mamá, si no hay pasta, que sea con ese costal, hacer un pasta de costal y ya, en este caso se puede lavar la estufa, acá se ve lo sucio, patrón hay suficiente agua, si no hay hasta el río y se la dan, lo que pasa es que esta estufa quiere como que cepillada con, o sea lavada con un pasta de estos para lavar trastas y con jabón para que le salga todo super pulido porque si, si tiene bastante, si, y ahí se ve, y aquí también, más aquí enfrente ve, esta parte de aquí abajo, y adentro también, entonces, bien hay agua, bien hay agua, la vamos a dejar de última, vamos a dejar de última, ok, solo que, mira pues, el Julio se me, se me unió también a la guerra, Julio, usted, usted le puede ayudar, pero en, en, en no ayudarlo, es que como la Daly no puede estar sin hacer nada, venía, ahí, la Daly no puede estar sin hacer nada, entonces mira, ya está limpio todo el piso, ella no puede estar sentada, otra, otra, otra de las cosas es de que los zapatos se tienen que lavar también, si, los zapatos se tienen que lavar, tienen que estar limpios, mira, no para de barrer, que, 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 que más, hace falta aquí Daly, en este cuarto, a tu punto, a tu criterio, crees que está todo bien, no, todavía tengo que quitar unas teladitas, teladitas, telas de araña, telas de araña, y aparte de eso, eso lo trapea, y aparte de eso, ya la alcuna, ya la limpié, ya la limpiaste, ya, y tu ropa, igual, pero el nene como se pone a jugar ahí, deja todas las manitas ahí, y con qué limpias tu zapato, así con un tapito, que no tenga pelusas, la mejor forma de limpiar los zapatos es con periódico, si, con la frenta, solo que hoy el empleado doméstico no lo trae, es que como es su primer día, no, no vino con todas las herramientas, ya mañana ya conoce el área, ya va viniendo con el resto de herramientas, bueno, acá dice la Daly, es que ella ya limpió, igual es el agua,